Hola Karina, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por darnos este espacio. Hay tiempo, pero bueno, a veces el tiempo es tierno. Nos vamos quedando sin tiempo, los convocamos, luego sí las convocamos a inscribirse al Programa Federal de Formación y Gestión para el Desarrollo, como bien dijiste. Hay tiempo hasta el domingo 26 de marzo para que llenen un formulario de inscripción y envíen una documentación muy básica que estamos pidiendo para poder participar con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Chubut y la organización del CFI. Bien. ¿A quiénes está dirigido este programa? Este programa está dirigido a jóvenes profesionales de toda la provincia. Estamos tratando de llegar a todos los rincones de la provincia. Son jóvenes profesionales de entre 21 y 35 años que tengan inserción en el Gobierno Provincial, en las administraciones públicas municipales, bueno, en los municipios de la provincia, jóvenes que tengan inserción en el sector privado o en el tercer sector. Es amplia la convocatoria. La verdad estamos buscando jóvenes que estén motivados en cursar un programa que está pensado para hablar sobre los problemas que tiene el desarrollo en nuestro país y cómo podemos encontrar soluciones al desarrollo. Esta es la segunda edición que Chubut participa, ¿sí? El año pasado ya realizamos una que, digamos, tenía una modalidad similar, pero con algunas diferencias que tienen que ver, digamos, con un cursado, digamos, semestral. Y en este caso está, digamos, apuntando un cursado que si bien, digamos, es virtual, va a estar, digamos, durante todo el año. Por eso, digamos, por ahí cuando apuntamos al perfil, apuntamos a aquellos que puedan revisar un... que se puedan comprometer a que van a poder, digamos, no pensamos en un 100%, pero sí por lo menos que puedan darle continuidad a la totalidad del curso, ¿sí? Digamos, no un 100% de las clases, digamos, que pueden ser asincrónicas, porque uno puede tener una eventualidad que eso se puede salvar, pero sí que puedan contar con una asistencia al 75% de la totalidad de las clases y, obviamente, con los trabajos que se desarrollan. Realmente, cuando nos llega esta propuesta a través del Consejo Federal de Inversiones, a Chubut, tomamos, digamos, la iniciativa como propia también.